La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a ocupar viviendas vacías ubicadas en Guadalajara y en el corredor de Lenares para dárselas por una cantidad de dinero a otras personas interesadas en ocuparla en una operación en la que han sido detenidos sus cuatro integrantes. Los agentes tenían indicios de la existencia de un grupo de personas que se estaba dedicando a ocupar viviendas vacías cuyo uso cedían posteriormente a personas interesadas procedentes de la Comunidad de Madrid a cambio de 750 euros. Cada uno de los integrantes tenía una tarea muy concreta. Varios de ellos se dedicaban a la apertura y cambio de las cerraduras de las viviendas mientras que otro permanecía vigilante para alertar de la posible presencia policial. Después otro de ellos hacía las conexiones ilegales a la red eléctrica para así transmitir la vivienda a los interesados con cerradura nueva y suministro eléctrico bajo la premisa de que podrían utilizarla durante unos dos años hasta que se resolviese el proceso judicial de desahucio. Una vez ocupado el inmueble una quinta persona que actuaba coaccionado y amenazado por el grupo criminal debía identificarse como el morador de la vivienda ocupada ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eludiendo así los integrantes del grupo toda responsabilidad.